Hey, yeah, pero yo te vi tan solo Y como yo vine solo, no lo pensé Y yo siquiera acercarme a ti Cuando te vi, 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 supe que no era para mi, mi, mi Y es que a mi me gusta solo tú, tú, tú Teníamos cosas en común, baby Cuando te vi, 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 supe que no era para mi, mi, mi Y es que a mi me gusta solo tú, tú, tú Teníamos cosas en común Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el tema La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque tú eres como yo Te gusta bailar cuando suena el tema La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Salí pa' la calle sin rumbo No estaba ni tan enamorada de ti Pero no pasó ni un segundo Entraste a mi mundo Y en tus ojos me pedí, baby No sé cómo pa' que te metiste en mi cabeza Pero primero que te quie, vi, vi, supe que no era para mi Cuando me beso Nada con otra otra vez Lo supe porque no era como yo Te gusta bailar cuando suena el tema La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque no era como yo Y en tus ojos me gusta bailar cuando suena el tema Solo suena el tema La noche está buena y bailando contigo se pone mejor Lo supe porque no era como yo Lo supe porque no era como yo Lo supe porque no era como yo Y entre mi me gusta solo tú, 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 tenemos cosas juntos Lo supe porque no eres como yo, te gusta bailar cuando soy yo La noche está buena, bailando contigo, se pone mejor Lo supe porque no eres como yo, te gusta bailar cuando soy yo La noche está buena, bailando contigo, se pone mejor ¿Cómo sucedió? No sé Si mis planes no tenían a morir, pero yo te vi tan sola Y como yo vine solo, no lo pensé Y decidí acercarme a ti, lo supe porque no eres como yo Te gusta bailar cuando suena el dedo La noche está buena, bailando contigo, se pone mejor Lo supe porque no eres como yo, te gusta bailar cuando suena el dedo La noche está buena, bailando contigo, se pone mejor ¡Un fuerte aplauso! ¡Joy Montana! ¡Ven por favor! ¡Ven por aquí! ¡Joy, qué gusto tenerte con nosotros! ¿Qué les dirías a nuestras semifinalistas en este momento que se siente mucho nerviosismo? ¡Ven por aquí! Bueno, lo principal es... ¿Dónde están las borras aquí esta noche? ¡Las borras! ¿Dónde están? La que veo más activa son esas y el compito que está por allá La de acá la doña y yo ¡Ah! Ahí va a cantar con mucha suerte a todas las muchachas Todas son ganadoras y espero que ganen las que represente mejor a este lindo país de México Así que que Dios las bendiga mucho y muchas gracias por la oportunidad Y una cosa, ¿qué representa para ti, para un cantante de talla internacional Poder participar en un certamen de belleza como Miss Earth México 2018 Que además incentiva el cuidado del planeta? Eso es lo que más me gusta al final, ¿me entiendes? Porque estás involucrando cosas que son positivas para la gente No solamente el físico de las muchachas sino su inteligencia y el propósito que tienen Así que de verdad felicidades, creo que es una buena iniciativa Así que nada, que como le dije, que gane la mejor Y de verdad, México, las mujeres son hermosas Así que tienen un ramillete para ir para echar para el aire Así que la que represente mejor a este hermoso país Lo quiero mucho y muchas gracias mi gente Un abrazo y un gran aplauso para ti Siempre con el cariño de México para Joey Montana Señores, vamos a una pausa y regresamos